es happening guys matematines back again estoy hablando para la gente que habla español están la gente que está preguntando hoy martín no porque subes más en español porque no hablas más en español pero también estoy diciendo y habías como si habías pero hay hay momentos como tengo vergüenza para explicar lo que quiero decir pero ahora mismo voy a explicar un poco más que un perfume que me gusta mucho ese perfume es como es algo muy barato aquí en inglaterra dura más que cinco horas más o menos y también me costó más o menos 20 libras y es muy barato en este perfume es este perfume aquí mira mont blanc individual algo muy 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 no sé complicado pero es algo que tiene muchos ingredientes es algo que tiene pina un poco de burmo tiene mucho un poco de un poco de como se dice cinnamon también muchas cosas tiene chocolate tiene manera también venela dentro es algo que me gusta muchísimo hombres es algo que como como dije es muy barato pero para mí no pienso que es algo que voy a echar para no sé una discoteca o cualquier sitio pero es algo que tú puedes echar para el despacho por ejemplo puedes usarlo también para salir depende lo que quieres hacer yo no sé realmente si vas a tener mucha gente o muchas chicas que van a decir le gusta no le gusta pero también yo creo que es una cosa que es vale la pena para comprar es para la pena para gastar 20 libras más o menos para ese perfume es algo que me gusta mucho no tenía en ese momento muchos complementos pero ya lo sé que es algo para mí es muy suave es un poco fuerte y no pienso que es algo que deberías echar realmente para el verano porque es casi como creed sentimental un poco así que tiene ese como de huele a un poco de como se dice huele a poco de medicina un poco así que es algo que tú puedes usar pero es una cosa que realmente necesitas realmente necesitas tener un poco de cuidado también no es algo para echar para cualquier sitio cualquier momento es algo solamente para mi punto de vista realmente es algo para el despacho es algo que dura todo el día no necesitas echar mucho es un poco fuerte también pero cuando tú vas a gastar 20 libras no pasa nada no pasa nada no sé realmente es algo que me gusta mucho hoy estuve llevaba ese colonia durante el día y también no tenía no tiene en la tierra no tenía realmente complementos complementos porque no estuve no estuve con otra persona estuve solamente en mi casa pero yo fui al parque estuve al lado del parque hablaba con una persona pero realmente la persona no decía nada pero no pasa nada porque ya lo sé que dura mucho tiempo ya lo sé es una cosa que me gusta no voy a gastar mucho tiempo mucho dinero tampoco y también mira como como se queda mucho jugo dentro así que no pasa nada no pasa hombre pero yo quiero decir solamente es algo mi punto de vista que deberías probar deberías intentar comprar si puedes y también es como una cosa que vale la pena para pasar para comprar es para echar 20 y 20 libras gastar 20 libras y una cosa que me gusta mucho en serio hombres pero muchas gracias ya lo sé ya lo sé estoy intentando dame el tiempo porque estoy intentando para subir más el español pero dame momento y luego voy a subir algo más en inglés pero ahora ya lo sé la gente que habla de español está esperando que voy a esperar explicar más cosas hablar más cosas de perfume voy a hacerlo gracias